Hola a todos, hoy les presento el horno fermentador marca Duke modelo TSC 618, ideal para todos los productos de panadería y pastelería. Este equipo puede hornear 18 bandejas de 46 centímetros por 33 en una hora y esto incluido el tiempo del crecimiento del pan. La flecha roja nos indica el horno y la flecha verde indica el cuarto de crecimiento. El éxito de este horno fermentador es que su cámara de fermentación acelera el crecimiento del pan mucho más rápido que cualquier cámara de crecimiento tradicional. Esto debido a la inyección de calor y humedad por convección que aumenta el crecimiento rápido del pan. Se controla por pantalla touch donde se almacenan recetas de temperatura y tiempo por lo que el producto siempre será estandarizado y tendrá la misma cocción todas las veces sin tener que darle la vuelta al producto. Además de avisarnos con una alarma el fin de cada ciclo de cocción. Este es un horno eléctrico trifásico que también se puede transformar a bifásico que consume por cada hora de operación alrededor de 2.000 a 2.500 pesos colombianos. Es ideal para panaderías y pastelerías de espacios pequeños pero donde se requieren altas producciones. Además de no necesitar ningún sistema de extracción, por tanto tendremos cocinas sin calor y al mismo tiempo frescas.